Estamos ya listos para conversar con Anthony Cruz, él es el director comercial de La Viña Garcés. Diferente, están bastante revueltos, se podría decir, por toda la situación que está pasando, pero como empresa yo creo que nos hemos sabido ajustar súper bien a todos los desafíos que nos ha dado esta nueva realidad que estamos viviendo todos. Pero nosotros estamos ahí con vista al mar, estamos en el Valle de Leida, eso es la comuna de San Antonio, en el Valle de San Antonio. Y bueno, ahí las cuarentenas no han sido tan rígidas como lo que hemos tenido nosotros en la región metropolitana. Entonces hemos tenido la suerte de que la gente que trabaja con nosotros en La Viña ha podido ir a trabajar. Eso sí, hemos manejado algunos turnos para que haya un distanciamiento social, para tomar todas las prevenciones al caso. Pero por suerte te digo que, bueno, no es tan bueno lo que está pasando con el COVID, pero por suerte cuando llegó fuerte a Chile y empezamos allá a las preocupaciones que todos sabemos, por ahí por mediados de marzo, por el 15, nosotros ya habíamos terminado, estábamos ya terminando nuestro proceso de la cosecha. Nuestro negocio, te diré que más o menos un 80% del negocio a nivel mundial, específicamente Viña García de Silva, va al on-trade, que el on-trade son justamente los restaurantes. Hay los restaurantes y son los que están los hoteles, el catering, etcétera, y son una de las industrias que están más golpeadas actualmente. Nosotros proyectamos más o menos una baja de un 30% al cierre de este año. Ya estábamos andando en el e-commerce, no era nuestro foco, teníamos más potente la pata de la venta directa, pero sí teníamos nuestro e-commerce andando, ya teníamos una plataforma bastante buena, con carrito de compra, y eso estaba andando. Pero cuando pasó esto de la cuarentena, nos abocamos como equipo al e-commerce, le metimos mucha cabeza y ahí es donde eso es lo que nos ha estado funcionando ahora. Y vino por ello una campaña que nosotros hablamos internamente, que es como la campaña que salió así en pandemia. Si bien los dueños están súper afectados, los más afectados son la gente que trabaja con ellos, el personal de servicio, la gente, los garzones, los runners, que son personas que su sueldo, muchas veces el 50% o más es la propina, y esa propina la fueron de perseguir. Entonces definimos que un porcentaje de la compra que se hacía online, la gente podía escoger, donarla al restaurante de preferencia que ellos tenían. Entonces tuvimos más o menos, fueron 20 restaurantes que se hirieron en la primera etapa, ayudamos a 220 personas más o menos cuando cerramos, como tú dijiste, hace 6 días atrás, y fue una experiencia súper bonita. O sea, la gente, teníamos clientes que eran directos de nosotros, que preferían comprar a través de la página web solamente para poder ayudar. Y esto después trascendió, trascendió un poco ahora con lo que es el gremio, que es Viñas de Chile. Estuvimos conversaciones con ellos para poder hacer esto un poco más grande y poder ayudar más, para que fuera más extenso todavía el alcance que tenemos con esta campaña. Y por suerte tuvimos éxito y las Viñas se sumaron, ahora somos 12 Viñas, y esta semana estamos empezando con la segunda etapa de Vino por Ellos. Cada Viña promedio más o menos vamos a tener entre 10, 15 restaurantes. Entonces cálculate que vamos a estar ayudando a 120 restaurantes, pueden ser 10, 15 personas que trabajan cada restaurante. Entonces es algo que trascendió de una manera muy buena. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital, diario financiero. Lots de לאísation correcta del mundo y tus negocios. inputs sistemas para desajar